rojas con los colores típicos del tinotino palestino cuando busca la pelota, pierna derecha hasta el remate, la partera 20 sin problemas para quedarse con esa pelota luego del remate la número 20 de la jugadora la firma hasta que vienen las dragonas elestes viene Fuentes dentro del área, esta Fuentes viene Fuentes es el centro, la pelota que queda el segundo palo, está el rebote y gol 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 de Deportes y Quique en una serie de rebotes y ahí estaba la goleadora de Deportes y Quique la innata, la ingenia innata señoras y señores 1 para Quique, 0 para Palestino oigan la especialidad de la casa Valentina Fuentes dominadora de la banda jugadora número 21 Melanie Letelier el balón que le va quedando ahora la que juega la número 23 Paloma Bustamante viene Bustamante el balón que le queda ahí en el remate por parte de la jugadora número 19 la que remataba de Irina Pino va tocando la pelota ahora le va quedando Deportes y Quique largo balonazo a una de las últimas defensoras del equipo de Palestino afírmate que viene Deportes y Quique está, está, está está el segundo está, 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 está está casi casi esa pelota para el sector derecho estuvo a punto de entrar en los pies de Guerrero señoras y señores viene Guerrero viene Guerrero pasó Guerrero el centro al segundo le pegó gol gol no, 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 no no, 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 no bandero en el alto por parte del asistente fuera de juego le cobraron fuera de juego se ahoga el grito gol de la sequiqueña atento puede estar el segundo se frena Guerrero pierde derecha y si le pega Guerrero y se le enganche y si le pega Guerrero está el remate tapó la portira tapó la portira Javier Silva estuvo notable y le manda el tiro de izquierda y era el segundo para la Dragona Celeste de izquierda mete primera mete segunda a ver que va a guiado que destaca el equipo de tiro tiro para el tiro viene última viria viria atento cuidado está el centro está la pelota se salvaron las Dragonas una pelota por la banda izquierda por parte de la jugadora número 20 Martina Oses Olaia la marca va peleando Olaia el toque que le queda ahora Azar Azar va peleando Fuentes Fuentes la va tocando ahora un poquito más fuerte para Ocampos busca Bustamantes el toque ahora para que juegue la número 10 el remate por parte de Rachel Padrón hasta Guerrero el pase para Cubillos Cubillos a ver si llega en la cocina a ver si cruza la pelota el cruce gol 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 de Cubillos pelota por el sector derecho cruzó esa pelota abajo como digo como mandaba como dice la guía del fútbol cuando va le puede pegar el cruzado abajo y ahí está la pelota el pelota que la maneja cuidado ataca Bustamante el remate y la portera ya hay de Ventes notable la portera Ventes para quedarse con esa pelota una de las 13 mejores arqueras del torneo se viene un cambio en el equipo de Palestino va a ingresar Oliver con la número 18 Constanza Oliver cuando se vino Campos le pegó Campos y es la portera Silva enseguida con esa pelota vamos a ver clara cuando hay tiro libre frente a la pelota está Osex pierna izquierda Osex le pega arriba sale la portera Ventes cuidado con ese cabezazo por parte de Padrón saque de puerta para Iquique llegó un poquito tarde ahí en Ventes proceso de Guerrero en el fondo Osex y recupera Valentina Fuentes y está el tercero y está el tercero Fuentes 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 le pegó se la quiso levantar se la quiso levantar Fuentes después le voy a contar por qué le dicen el diablo me dijo me acordé de Chiverri busca arriba la pelota atento le queda Cisterna esa pelota de la cuburil cuidado que insiste pelota atrás le viene Retamales remataba la pelota el balón que le va quedando ahora atento está Acuña el remate sin problemas para la portera Silva buen remate en Cisterna que sorprendía la portera sí pasó entre va a buscar ahora jugador número 10 padrón silencio la barrera a ver ahora a Pernadita le pegó Ventex la portera le manda al tiro de esquina atable la portera sí estuvo bastante bien la portera y Quiqueña Ventex que con un manotazo envió la pelota al tiro de esquina para ahora tiro libre arriba el centro el cabezazo la pelota que queda a ver si le pega está dentro de ahí Retamales le pegó gol 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 de Quique de Quique de Quique de Quique de Quique de Quique Retamales del tren para la dragona se le ha ido para Palestino victoria Retamales muy mala de Quique de Quique de Quique incluye de Quique te que puedes me Anthony Gracias.